Goldman Propiedades, tu corredor inmobiliario, tiene para ti esta oportunidad de inversión. Presentamos esta amplia casa en venta de dos pisos con 248.50 metros cuadrados habitables, localizada en el sector Monjas, Orquídeas. Accedemos y en la misma encontramos Piso 1, un departamento con amplias áreas sociales de sala y comedor. Área de cocina abierta con muebles altos y bajos. En el área íntima, Tres amplias habitaciones con closet. Un baño completo compartido. Y un baño social completo, en exteriores. Un amplio patio con área de lavandería cubierta. Piso 2, una suite con áreas de sala y comedor. Un baño completo. Cocina abierta. Una amplia habitación. Adicionalmente, un patio interior con instalaciones de segunda cocina. Una habitación extra o bodega. Y un medio baño. Acceso a terraza con una impactante vista natural y urbana. En una excelente ubicación. Con fácil acceso a vías principales hacia el sur de la ciudad de Quito y sus valles. Cercano a instituciones educativas, áreas recreativas y diversos comercios. Goldman Propiedades. Goldman Propiedades. Territorio Inmobiliario.